Noticiero Ciudadano Y Canadá acordaron renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Jueves 27 de abril, el último jueves de este mes, sean todos bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, Emisión Estelar. Empecemos con la información. Varios medios de comunicación privados distorsionaron las declaraciones del presidente Rafael Correa sobre el caso Odebrecht, referente a un exfuncionario del actual gobierno. Veamos. El contrato de Toachipilatón se adjudicó en diciembre de 2007. Odebrecht lo ganó, en justa lista. Prácticamente todo lo dejó preparado la anterior administración. Estaba en manos del Consejo Provincial, dicho sea de paso. Lo había dejado listo el Consejo Provincial. Y cuando incumple con San Francisco, se termina el contrato de Toachipilatón en enero de 2009. Por favor, anoten las fechas para no juzgar con estas cosas, para ser precisos. Ese es su deber como medio de comunicación. Por ahí, pues, como está preso, detenido por investigaciones, un exfuncionario del gobierno, si es que empezó a dilucidarse la trama Odebrecht. Se olvidan que hace meses está preso el principal colaborador del alcalde de Quito, pero como es el Argolla, ¿no? Entonces ahí sí no se dice nada, ¿no? Pero este señor Mauro Terán, pues, tiene millones depositados en sus cuentas y ha participado, lo dicen muchos testigos, los propios consejales directamente en las negociaciones de Odebrecht para el metro de Quito. Pero eso no existe. Solo existen los involucrados, entre comillas, el gobierno central. Así, el primer mandatario informó que la compañía constructora que ganó el contrato Toachi Pilatón lo hizo en Justaslid, en diciembre del 2007, tras un trabajo preparado por la administración anterior al actual gobierno, mientras que el proyecto fue desarrollado por el Consejo Provincial de Pichincha. Dos años después, en el 2009, Odebrecht incumplió el contrato con la hidroeléctrica San Francisco, ubicada en Tunguragua, por lo que se terminaron los contratos, incluido Toachi Pilatón. Posteriormente, en el 2011, cuatro años después de la adjudicación de Toachi Pilatón, el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, habría recibido un depósito en su cuenta de parte de la compañía Odebrecht. Cabe anotar que Mosquera ya no era funcionario del actual gobierno desde el 2009. Por esta razón, el presidente Correa llamó a utilizar con precisión los términos dentro del manejo de la información. No hay coima ni soborno porque no es funcionario público. Alexei Mosquera fue ministro desde julio del 2007 hasta julio del 2009. Él ha recibido ese pago de Odebrecht en febrero del 2011. En principio tendría todo el derecho para hacerlo, como consultor privado, etc. El problema es que no lo declaró. Hay defraudación tributaria y probable lavado de activos. Estas declaraciones del primer mandatario fueron distorsionadas por varios medios de comunicación privados, quienes no contextualizaron la explicación sobre la legalidad y la prevalencia del Estado de Derecho. Al momento, Alexei Mosquera se encuentra detenido para investigaciones, las cuales determinarán responsabilidades y delitos, por lo que el presidente Correa defendió el accionar de su gobierno. En buena hora que se empiece a aclarar, pues, la famosa corruptela de Odebrecht, porque habla muy bien del gobierno. Resulta que es un depósito, Alexei Mosquera, cuando ya no era ministro, dos años después de terminado el contrato de Toachi Pilatón y que demuestra que el gobierno ha actuado siempre en función del bien común, porque expulsó a esa empresa del país y le quitó el contrato de Toachi Pilatón. El jefe de Estado apoya decididamente que las investigaciones en el caso Odebrecht avancen y que se proceda con responsabilidad para averiguar quiénes están involucrados en actos de corrupción. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Víctor. La transición de gobierno entre los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno inicia desde este viernes en Quito, el día de mañana. Este proceso oficializado por el mandatario saliente responde a la intención del Ejecutivo de garantizar un traspaso ordenado y transparente de gestión. Veamos esta nota con Luis Andrade. A partir de las 10 de la mañana de este viernes 28 de abril, se reunirán los equipos de transición del presidente saliente Rafael Correa y del mandatario electo Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet. El proceso de traspaso de mando oficializado por el mandatario saliente responde a la intención del Ejecutivo de garantizar un traspaso ordenado y transparente de gestión. Que nosotros anunciamos el proceso de transición, incluso sin saber quién iba a ser el ganador. Para nosotros era muy importante que el siguiente gobierno empiece a funcionar independientemente de quién sea y por eso nosotros estábamos listos sin importar quién haya sido el ganador. En una entrevista para el programa Ecuador no para, la secretaria nacional de planificación, Sandra Naranjo, indicó que para este proceso se han preparado tres libros, en los que se ha consolidado toda la información de 135 entidades que forman parte de la función ejecutiva. El primero, que tiene toda la información, un resumen de la gestión. Bueno, qué es lo que se hizo, cuáles son los retos, cuáles son estas acciones de los primeros 100 días ya por cada uno de los ministerios. El segundo, eso es lo que le llamamos la guía del servidor, que análogo a lo que se está entregando para el presidente, el presidente entrega el resumen de todas las que son obligaciones de ese ministerio, de ese cargo, porque así como el presidente tiene que nombrar algunas funciones, el ministro también tiene que nombrar a lo mejor el delegado de una empresa, el miembro de algún directorio, de qué entidades participe ese ministerio, cuáles son sus atribuciones. Y la última parte ya es la parte operativa de, bueno, cómo es el presupuesto, cuántas personas trabajan en ese ministerio, cuál es la nómina, cómo está el plan anual de inversiones, cuáles son los contratos que están en marcha, si a lo mejor hay algún juicio que tenga ese ministerio, toda esa información está recopilada también. El proceso de transición normalmente se divide en tres etapas. La primera, que es el de generar la información, que eso ya lo hicimos. Luego, una vez que el presidente electo conforme su equipo de transición, iniciará ya la transición como tal formalmente. La entrega de la información, la reunión con los equipos técnicos seguramente, para intercambiar experiencias, porque si bien el informe trata de resumir y de entregar toda la información, no es lo mismo que interactuar, y termina con la posesión del presidente electo el día 24 de mayo. Mediante el Decreto Ejecutivo 1300, suscrito el 18 de enero de 2017 por el presidente Rafael Correa, establece la creación del Comité de Transición integrado por las máximas autoridades de las Secretarías Nacional de la Administración Pública y de Planificación y Desarrollo, así como el Secretario General de la Presidencia de la República. El Ecuador, desde que regresó a la democracia, no ha tenido un proceso institucionalizado de transición. Entonces empezamos revisando, por ejemplo, países como Estados Unidos, Canadá, Perú, y pedimos asistencia técnica al BID, y ahí nos enviaron un experto canadiense. Canadá es uno de los países que más institucionalizado lo tiene en la región, y tuvimos un taller de tres días con el equipo de Semplades, un poco identificando cómo iba a ser la transición en el Ecuador, qué cosas aplicaban para nuestro país, a lo mejor qué cosas no necesariamente eran compatibles con nuestro modelo de desarrollo, con la forma en la que funciona el Ejecutivo, y a partir de eso ya se prepararon los formatos y demás para iniciar el proceso. A pesar que los equipos de transición de ambos mandatarios ya han realizado actividades coordinadas, este viernes arranca oficialmente el traspaso de gobierno, proceso que, a decir de naranjo, es un hecho inédito en la historia del Ecuador. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias, Luis. El presidente boliviano Evo Morales saludó este jueves el triunfo electoral de Lenín Moreno como sucesor del mandatario Rafael Correa, y aseguró que en otros países suramericanos, en donde la derecha retornó al gobierno, las organizaciones sociales volverán a resurgir para lograr la liberación definitiva de la patria grande. El triunfo del hermano Lenín Moreno, hecho seguimiento, estamos muy contentos por el triunfo, mi respeto, mi admiración por tanta gestión que dio su vida, por su patria, el hermano Rafael, me he pedido que siga acompañándonos, uno cuando está por la patria grande, uno puede estar con su pueblo, el secundario es el expresidente, sino siempre hay tantas formas de acompañar, orientar, cual sea nuestro amado en temas financieros, Rafael Correa, es un gran deseo, y repito nuevamente, otra vez vamos a resurgir los partidos, los ministros sociales de izquierda para la liberación definitiva de nuestra patria grande. El viceministro del Interior, Diego Fuentes, dio a conocer los resultados obtenidos por parte de la Policía Nacional en el operativo Libertad 7, en el cual se logró la captura de 14 ciudadanos, entre ellos, siete policías. Tras cinco meses de intensa investigación, los grupos de élite de la Policía Nacional lograron capturar a 14 ciudadanos implicados en microtráfico, entre ellos, siete uniformados. Así lo informó el viceministro del Interior, Diego Fuentes. Este es un operativo orientado a desarticular una estructura de microtráfico que estaba operando en Guayas y sobre todo en el distrito metropolitano de Guayaquil. El funcionario indicó que entre los miembros implicados en el delito están un sargento primero, cuatro cabos primeros y dos policías. Este es un operativo efectuado por la Policía Nacional y que en realidad da muestras del trabajo que realizan nuestras unidades investigativas y sobre todo de la decisión política y la decisión institucional del mando de la Policía Nacional de no permitir a ningún, no permitir a ningún miembro de la institución que siga lucrando o siga intentando lucrar de su uniforme. En el operativo ejecutado la madrugada de este miércoles, participaron 159 agentes policiales del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, la Unidad contra el Tráfico para Consumo Interno, el Centro Regional de Adiestramiento Canino, el Grupo de Intervención y Rescate, Criminalística y 16 fiscales. Desde el año 2013 hasta esta fecha, se registran 936 miembros de la Policía Nacional que han sido separados de la institución, quienes han salido con procesos judiciales y están a órdenes de la justicia. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias Luis, y es tiempo de un primer paréntesis, en este su Noticiero Ciudadano. Al volver más información, por ejemplo, proyecto de posicionamiento de productos agroalimentarios con identidad territorial se presenta en Quito. Ampliaremos esta información más adelante. Gracias por su amable sintonía. En Quito se realizó el primer encuentro público-privado para dar a conocer el proyecto de posicionamiento de productos agroalimentarios con identidad territorial. En esta ocasión, el producto estrella fue la quinoa, con el que se realizaron varios platillos. El objetivo de este evento, organizado por el Ministerio de Agricultura y de Turismo, es posicionar a los productos ecuatorianos en el escenario del turismo gastronómico. Me encanta el producto, cada día más me doy cuenta del potencial que tiene el producto de Ecuador. Empezando desde la quinoa, los granos, el cacao, el café, muchísimos de esos productos. Hoy vamos, por ejemplo, a demostrar que con la quinoa se pueden hacer muchísimas cosas y también con otros productos como el chocolate, como el café, como la misma fruta y verdura que tiene el país. Por ejemplo, aquí tenemos un sushi andino, que es un sushi hecho con quinoa. Adentro tiene un palmito temporizado y una mayonesa de sacha inchi. Sacha inchi es un común maní de la Amazonía. Vamos a poder degustar pasta pura de quinoa, que es algo que el mundo está esperando durante mucho tiempo. Es libre y gluten free. Comenzando por eso, no hace daño. Es rico en aminoácidos, es rico en minerales. Es una maravilla. Promocionar el consumo. Esta es una de las maneras de promocionar ese consumo, que es indicando todo lo que se puede hacer. Hay que hacer a través del turismo, por ejemplo, rutas para conocer cómo se produce el cacao, el café, las hortalizas, los frutos. ¿No es cierto? Y estas rutas gastronómicas, además de ver, digamos, paisaje y más cosas, sencillamente la gente comerá bien. Y el Ecuador se irá posicionando como un lugar gastronómico, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Las instalaciones del Colegio San Gabriel se desarrolla la novena feria agroindustrial. Aquí se presentan 39 emprendimientos que se enmarcan en la metodología Innovación 21, aprobada por el Ministerio de Educación. Por noveno año consecutivo, el Colegio San Gabriel en la ciudad de Quito desarrolla la feria agroindustrial, en donde los estudiantes de octavo de educación básica exponen emprendimientos que buscan mejorar los hábitos alimenticios y rescatar los valores ancestrales. En esta ocasión, 125 alumnos presentaron 39 proyectos innovadores, como nachos de quinoa, arepas de zapallo, helados de tuna, pasteles de lima, entre otros, los cuales son 100% orgánicos y artesanales. Nosotros tenemos unos deliciosos nachos de quinoa con salsa de queso y un toque de garbanzo. Bueno, en realidad, nuestro emprendimiento se trata de hacer que la quinoa sea un poco más valorada en nuestro tiempo. Nosotros nos especializamos en la comercialización de arepas de zapallo. Nuestro objetivo es llegar a ser una empresa grande para poder así darle a los comercializadores de zapallo lo que se merecen. Nuestra empresa es Furious Lime. Nosotros vendemos el delicioso pastel de lima. Tiene vitaminas A, B2 y C que ayudan a la visión y a los huesos. Este evento se efectúa con base a la metodología Innovación 21 aprobada por el Ministerio de Educación, la cual permite que los jóvenes tengan una experiencia integral en la creación de sus emprendimientos. Uno de los requisitos es que los chicos vayan al sitio de origen donde se cultiva todos los productos naturales que tenemos en nuestra costa, sierra y oriente. Pues los chicos visitan el campo de cultivo, aprenden desde dónde viene el producto y en base a eso escogen la materia prima con la cual hacen esta elaboración artesanal casera apoyada por los padres de familia. La feria contó con la asistencia de la comunidad gabrielina, padres de familia, colegios de invitados y público en general, quienes degustaron los deliciosos productos elaborados por los estudiantes. Y este es un proyecto de inversión que yo creo les beneficia mucho en cuanto a valores de emprendimiento. Yo creo que a la postre esto les va a servir mucho para su desarrollo de futuro. Si ellos alguna vez desean emprender alguna empresa entonces ya van a tener cimientos con que hacerlo. Si usted desea asistir a la novena feria agroindustrial del Colegio San Gabriel, lo puede hacer hasta este viernes 28 de abril de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Allí podrá disfrutar de las bondades de los alimentos autóctonos en innovadores productos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Los precios del cacao mejoran tras la reunión de la Organización Internacional del Cacao en África liderada por autoridades ecuatorianas. El compromiso de coordinar estrategias para contrarrestar el declive de los precios internacionales del cacao es el resultado de la reunión de la Organización Internacional del Cacao ICO realizada en Costa de Marfil. El ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Javier Ponce junto al viceministro y presidente de esta organización internacional, Luis Valverde, enfatizaron en que esta problemática no radica en una cuestión de acumulación de dinero, sino en apoyar a los pequeños agricultores que dependen de la venta de este rubro para alimentar a sus familias. Las autoridades ecuatorianas esperan que con esta reunión el mercado internacional del cacao cuente con países unidos, coordinados y planificados, lo que permitirá que los precios suban. Es así que para esta semana el precio por la tonelada de cacao en Nueva York evidenció una leve recuperación al cerrar en 1.862 dólares, mientras que en Londres llegó a 1.473,33 libras de esterlinas por tonelada. Durante las reuniones del Consejo, el viceministro Luis Valverde negoció la creación de una sede regional de la ICO en Ecuador para 2018, país donde el cacao fino y de aroma es cultivado por alrededor de 100.000 familias productoras. Ecuador pasó del séptimo al cuarto lugar entre los principales exportadores de cacao del mundo y es el primero en exportar cacao fino de aroma. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Consejo Nacional Electoral continúa con la entrega de credenciales a los asambleístas electos para el periodo 2017-2021. 16 asambleístas principales por Pichincha y sus suplentes recibieron sus credenciales como legisladores electos democráticamente para el periodo que comprende entre el 14 de mayo de 2017 hasta el 13 de mayo de 2021. En la primera vuelta electoral del 19 de febrero respetamos la voluntad de la gente. En la segunda vuelta electoral del 2 de abril se respetó la voluntad de la gente. Jamás quitaríamos ni pondríamos un voto a absolutamente nadie. Y en la casi tercera vuelta electoral del 18 de abril pasado con el recuento de 1.200.000 votos inédito para el mundo inédito en el Ecuador dimos cuenta que los ciudadanos que llevaron adelante este proceso lo hicieron dignamente. Los asambleístas que recibieron las credenciales son Marcela Holguín Fabricio Villamar Pabel Muñoz Gabriela Larreategui Jorge Yunda María José Carrión Sebastián Palacios Franklin Samaniego Elizabeth Cabezas Soledad Buendía Héctor Muñoz Miguel Carvajal Amapola Naranjo Mauricio Proaño Patricio Donoso y Mónica Alemán De acuerdo al calendario establecido por el CNE para este proceso la semana anterior inició la entrega de credenciales en las provincias de Orellana y Sucumbíos El lunes el organismo entregó credenciales a los asambleístas electos por Imbabura y Carchi el martes en Esmeraldas y Santo Domingo El 12 de mayo se continuará con los asambleístas nacionales y del exterior y el 16 de mayo el Consejo Nacional Electoral entregará credenciales al presidente electo Lenín Moreno y al vicepresidente Jorge Glass Pero hay que decirle claramente al país y en voz alta son credenciales honestas no son credenciales fraudulentas aquí son credenciales honestas que de forma simbólica entrega el Consejo Electoral pero es la gente es el pueblo es la ciudadanía la que ha dado los votos en las urnas para que ustedes ejerzan su representación Por otro lado el presidente del CNE Juan Pablo Pozo anunció que desde junio y por tres meses se discutirán reformas al Código de la Democracia para corregir ambigüedades regular la publicidad en redes sociales y los exit polls o encuestas a boca de urna Luis Andrade Noticiero Ciudadano Gracias Luis y es tiempo para un segundo paréntesis en este su Noticiero Ciudadano emisión estelar al volver tendremos el bloque de noticias internacionales que no se la puede perder y regresamos Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional Estados Unidos México y Canadá acordaron renegociar el tratado de libre comercio de América del Norte La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente Donald Trump conversó con sus homólogos y aceptó no terminar el telecán en este momento Los gobernantes acordaron proceder rápidamente para permitir la renegociación La presidencia mexicana confirmó que Enrique Peña Nieto conversó con Trump así como el acuerdo logrado para renegociar el tratado En el comunicado México aseguró que trabajarán junto con Canadá para llevar a cabo una exitosa renegociación en beneficio de los tres países La Casa Blanca hizo el anuncio después que medios estadounidenses dijeran que Trump estaba considerando notificar formalmente la retirada de Estados Unidos de este tratado El lunes el gobierno estadounidense anunció la imposición de tarifas a la madera canadiense y amenazó con la misma medida para automóviles armados en México Desde la campaña electoral Trump calificó el telecán como un pésimo acuerdo para la economía estadounidense porque motivó una enorme transferencia de puestos de trabajo a México y Canadá desde su entrada en vigor en 1994 Calles prácticamente desiertas comercios bancos y fábricas cerrados al igual que todas las instituciones públicas los palestinos han secundado masivamente una huelga en apoyo a los 1500 presos palestinos que llevan ya 11 días en huelga de hambre en las prisiones israelíes El paro ha afectado a todas las ciudades de Cisjordania ni a la franja de Gaza y también se ha dejado sentir con fuerza en Jerusalén Este Jericó Ramala Hebrón y Gaza decenas de personas levantaron tiendas de campaña en apoyo a los prisioneros Lo que me mueve es mi hijo mi hijo que ha dejado de comer y beber hago un llamamiento al mundo entero para que muestre su solidaridad más allá de las diferentes facciones políticas todos deberíamos unirnos y protestar que los coches se detengan que el mundo entero se detenga reclama esta madre La huelga de hambre comenzó el pasado 17 de abril a raíz de un llamamiento del carismático líder de Al-Fatah Marwan Barghouti para reclamar mejores condiciones para los presos palestinos en las cárceles israelíes Israel no confirma pero tampoco desmiente estar detrás del bombardeo que este jueves de madrugada ha destruido un tanque de combustible y unos almacenes cerca del aeropuerto internacional de Damasco a una treintena de kilómetros de la capital siria en estos almacenes había según fuentes de inteligencia citadas por la agencia Reuters armas suministradas por Irán y gestionadas por el grupo chil-ibanés Hezbollah ambos aliados del presidente sirio Bashar al-Assad el ministro israelí de inteligencia Yirrael Katz ha reconocido que el ataque corresponde completamente a la política israelí para impedir el contrabando iraní de armas a través de Siria de confirmarse la noticia este sería el segundo bombardeo israelí en cuatro días contra objetivos en Siria El próximo mundial de Rusia 2018 tendrá videoarbitraje así lo anunció el miércoles el presidente de la FIFA Jan Infantino Espero que en el mundial 2018 vamos a tener el videoarbitraje porque hasta ahora los resultados son muy positivos y no es posible en el 2017 que todo el mundo en el estadio o en su casa ve dentro de algunos segundos si el árbitro cometió un error y el único que no lo puede ver es el árbitro El anuncio fue realizado durante la inauguración del Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Santiago El ente rector del fútbol mundial promueve usar la tecnología para definir jugadas dudosas como goles controvertidos penaltis o errores al identificar al jugador que ha cometido una falta que conlleva tarjeta Y con estas noticias finalizamos un noticiero Ciudadano emisión estelar de este día jueves esperamos que tengan una excelente noche quédese por favor con la programación de Tele Ciudadana Tu Voz Tu País